Como familia MAP nos fraternizamos y compartimos el dolor y la esperanza de nuestras queridas hermanas misioneras de Santa Teresita. El dolor por la partida de varias de sus hermanas fruto de la pandemia y la esperanza al saber que estas vidas entregadas en fidelidad serán semillas de nuevas vocaciones para la comunidad y para la iglesia. Las hijas de Nuestra Señora de las Misericordias aprovechamos este momento para invitar a toda la familia MAP a la celebración de la Eucaristía el próximo 29 de marzo en memoria de nuestro Padre Fundador y por nuestras hermanas misioneras de Santa Teresita. La Eucaristía será precedida por el Padre Germán Mazo. Les estaremos haciendo llegar el link para que nos acompañen vía Zoom. Querida familia, recordemos que ante todo, solo a Dios, el honor y la gloria.